Dame una noche de amantes Una noche prohibida, una noche de entrega, una noche de amor Quiero que me beses despacio y hasta aparte mil brazos Hacerte mil caricias, hasta hacerte vibrar Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese mi corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese mi corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Quiero una oportunidad para poder saciar esta serie a amar Que llevo dentro de mí Dame esa oportunidad, no me la puedes negar Sé que me quieres tanto, y es que soy tuyo no más Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese mi corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese mi corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame esa mi corazón, quiero envolverlo con mi loca pasión Dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame una noche más, una noche prohibida, una noche más, que no lo olvide nunca jamás Una noche de amor Quiero que me beses despacio Y atraparte en mis brazos Hacerte mil caricias Hasta hacerte vibrar Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón Quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón Quiero envolverlo con mi loca pasión Hasta mañana Dame, dame la noche más